La Academia de Fútbol José Guevara está listando un festival deportivo infantil juvenil para mediados del mes de julio. El nombre de esta escuela de formación se debe a quien la dirige. Dialogamos con él y nos comentó que estos eventos se los realiza para innovar y que cada niño tenga un espacio determinado para jugar y demostrar sus dotes futbolísticos. Ser innovadores en esta parte deportiva, porque lo que nosotros proponemos es jugar en la categoría 6 años 5 contra 5 con cancha reducida, por ende con la pelota correcta y también con arco a la medida de esa edad. Similar con los niños de 8 años, que la cancha sintética se presta para hacer este tipo de eventos. Y en la categoría 10, 12 y 14, trabajarlo en la cancha sintética. Con esto, ¿qué queremos ganar? Los niños de 6 años, 8 años, como usted sabe, son niños que están recién en iniciación. Y cuando juegan en la cancha grande, muy pocos topan el balón y más lo que pasa es la bola de un lado a otro. Y no se les ve, no se les nota las condiciones innatas que tienen las diferentes destrezas estos niños deportistas. Además, queremos innovar en un tipo de competencia. Por ejemplo, queremos jugar 4 tiempos de 10. Porque todo padre de familia que va a ver jugar a su hijo esté en un buen nivel o esté recién en iniciación, desea verlo jugar por lo menos 10 minutos. Porque si el equipo que va ganando o el equipo que va perdiendo, muy difícilmente tenga la oportunidad el niño de 5 o 6 años jugar, porque el equipo está perdiendo. Pero si nosotros con la innovación que deseamos hacer, 4 periodos de 10, entonces el niño obligadamente va a jugar 10 minutos. Y los otros 3 periodos, los tofes tienen que ir alternando, viendo cuáles son las mejores figuras que puede exponer en el campo de juego. Anteriormente se ha querido implementar esto con los demás entrenadores de las diferentes escuelas de formación y les ha gustado este tipo de método. Por ello, para este festival los directores técnicos están invitados y esperan contar con el apoyo del Departamento de Deportes del GAT Municipal para continuar con este programa. Entonces, nosotros ya hemos hecho un experimento aquí en Arenillas con los diferentes compañeros de la Academia Deportiva de este cantón, en la cual les ha gustado la propuesta. En la de 10, 12, años y 14 es lo similar que hemos jugado. A pesar que nosotros ya no nos estamos yendo a eventos fuera de nuestro cantón, porque los organizadores lamentablemente lo que decían es que el inglés es lo económico, pero no ven la parte deportiva. Ellos no se han preparado. Copian cierto tipo de eventos y un arbitraje que nosotros es muy fuerte pagar 15 dólares para un solo árbitro y que juegue poco tiempo. En fin, son algo que nosotros siempre hemos querido coordinar con los otros organizadores, pero no sé si que yo voy a asimilar. Este festival está pensado en realizarse para la segunda semana de julio, ya que por pedido de las otras escuelas asistentes desean que se haga los días domingos. Con esta nueva propuesta he invitado a ellos para que para hacer este tipo de innovación aquí en Arenillas. Estamos esperando de parte de la alcaldía y su departamento de Cultura y Deportes nos den el apoyo para nosotros ya lanzarles a ver con qué equipos vamos a contar. Un programa parecido se jugó en el vecino país Perú y se lo está implementando en otros países, del cual José ha tenido la oportunidad de prepararse. Sus últimos conocimientos los aprendió en Suecia. Fue un fútbol 7, fútbol 6 y con esa misma categoría de 6 y 8 años. No fue en Argentina, no fue en Brasil. No hace mucho tuve la oportunidad de estar en Suecia. Me invitaron a un evento de la Academia de Glátan Ibranovis, en la cual eso fue algo muy grandioso, en el cual los padres de familia tan solo hacían barra a sus hijos. Ellos se olvidaron de los árbitros, se olvidaron de los padres de familia, que aquí es todo lo contrario. Aquí el padre de familia se preocupa del árbitro. Allá pasó el árbitro desapercibido y tan solo los jóvenes, los niños fueron los que se divirtieron y ellos fueron los ganadores. Y además en cada fecha todos los padres de familia le dan una medalla incentivadora a cada niño. En ese evento en cada semana llevan las medallas. En cuanto a la Academia de Fútbol se preparan de lunes a viernes en diferentes horarios, que depende la edad de los niños y niñas que asistan. El lugar donde practican es en el centro recreacional La Posa. A partir de los 5 años pueden ya practicar este deporte y no necesitan realizar ninguna prueba. Todo niño a partir de esa edad es bienvenido.